Llegó el programa que todos estaban esperando. Así es, Tu Bebé está de nuevo en las pantallas de Beme. Amigas, bienvenidas a Tu Bebé a la nueva temporada oficial. Nuestra producción original, Tu Bebé, regresa con una nueva temporada. Hemos creado un espacio, una cocina, un comedor, una sala, nueva solo para ti. 25 episodios de media hora, martes y jueves a las 10.30 am. Y ahora acompañada de ustedes que me llena de mucha alegría. Con la conocida influencer Alessandra Villegas, que te dará valiosos recursos y herramientas para facilitar el proceso de ser padre. Les traigo hasta mis mejores amigas que se han venido hasta la casa para contar sus experiencias. Yo no sabía lo maravilloso que era mi cuerpo hasta que di a luz. Como educadoras prenatales lo que queremos darle a la mamá es el conocimiento básico de cómo su cuerpo funciona. Tu instinto, tu vocecita interna te va a ir señalando los pasos. Con especialistas en el embarazo, el nacimiento y la crianza de los bebés. Tu Bebé es un programa de éxito comprobado. Este es el lugar ideal para exponer su marca. La organización es algo que se puede aprender a medida que lo vas practicando. Darle el mismo alimento por tres días para verificar que el niño no tenga ninguna intolerancia. El bebé está hermoso, lindo, divino al lado de nosotros. Vamos a ponernos en forma. Es importante que los padres sean los primeros en hacer cambios con ellos mismos. Alessandra Villegas guiará la conversación donde aprenderemos sobre yoga, nutrición y moda. El accesorio es lo que va a llamar la atención. Cada vez que te veas al espejo deja de buscarte los efectos y enfócate en todo lo que te gusta. Consejos para lograr el bienestar de la pareja que se prepara para recibir a un nuevo integrante. Voy a pedirte que llames a tu pareja, sí, que llames a tu esposo, porque este tema está muy interesante. La pareja debe redefinirse con ese nuevo bebé. Un lugar lleno de información práctica para la madre moderna. ¿Cómo podemos elaborar una identidad positiva de nuestros hijos? Ay, me encanta, y me encanta porque las conversaciones entre mías son así, hablamos de 500 temas a la misma vez. Tu bebé invita a la audiencia a participar compartiendo videos y experiencias personales con Alessandra, utilizando las redes sociales. Y queremos hacer de esto una gran comunidad, la gran comunidad y familia Tu Bebé. Tu bebé ha vuelto para traer a los padres una nueva mirada, renovada y moderna de la familia y la crianza. Estamos muy emocionados de comenzar esta nueva temporada Tu Bebé. Como siempre, solo por Bebé.